Lo que nos gusta de esto es poder acercar estas cositas especiales, esta manera de disfrutar un poco más y de una manera un poco distinta a todo el mundo y que está abierto. La manera de conseguirlo es fácil, es en bares y en supermercados, con lo cual está abierto a todo el mundo. Ellos, como sabéis, llevan muchísimos años presentes en nuestras fiestas, haciendo que nuestro carnaval pueda seguir avanzando con sus aportaciones y, por supuesto, es todo un placer estar hoy aquí presentando la campaña que tienen para nosotros estos carnavales.